Una baja presión destacamos en el Pacífico que se desarrolla y que deja o hace sentir este ambiente inestable con potencial todavía y mucha actividad de lluvia sobre la costa del Pacífico. El oriente, centro y el sur del país mantienen las posibilidades de lluvia y un frente frío el primero de la temporada que empieza a dejar sus efectos en el norte de la República Mexicana y hace que haya una reducción en las temperaturas sin que esto sea un cambio inmediato porque ya se había mencionado desde días atrás y refresca solamente, regula las temperaturas durante las mañanas de los siguientes tres días incluida la mañana de hoy ya en algunos puntos del norte del país. Aquí se mantiene fresco la temperatura entre los 15 y los 16 grados con base a lo que reporta el aeropuerto de la ciudad. Esperamos empezar el día con 16 grados, se mantiene entre los 14 y los 15 grados hasta este momento. Un ambiente muy fresco para comenzar la mañana, la temperatura máxima. Hoy alcanza los 28 grados y terminamos el día con 21, algunos chubascos de forma ocasional al llegar la noche de hoy para que se preparen y no se confíen de este buen tiempo que tenemos al comenzar la mañana. Ya al final del día descartamos algunas lluvias para la ciudad, lo que resta de la semana y del mes prácticamente en sus últimas horas. Esperamos esta gran estabilidad, ganamos en eso y es un buen pronóstico. En las siguientes mañanas temperaturas entre los 15 y los 14 grados, la máxima mañana vuelve a tocar los 28 grados hacia las horas de la tarde. Nos vamos hacia el puerto. Allí en Vallarta algunas lluvias todavía hoy mencionaba y antes veíamos una baja presión que se desarrolla en el Pacífico y eso hace que haya humedad y por lo tanto no descartamos algunas lluvias hoy allí en el puerto. En Vallarta la temperatura máxima en Tepatitlán en los 25 grados bajo un cielo parcialmente soleado y chubascos todavía para hoy de forma ocasional. En otros puntos de la entidad esperamos que haya condiciones más estables en Ciudad Guzmán o en Tepatitlán. Ahí sí cabe la oportunidad de algunas lluvias. Mientras que por último les presento el panorama para hoy en Ciudad de México por aquello de que haya un viaje exprés que hacer a la capital. Mencionar que hoy hay mucha posibilidad de lluvia, al menos en un alcance del 50% que se mantiene un día muy fresco prácticamente durante toda la jornada y que para próximos dos días buenas noticias porque estaremos descartando lluvias. Conforme avanza este espacio les comparto más información del pronóstico del tiempo. Por lo pronto es el reporte. Que tengan buenos días.